Música Música Allá me toca Juan García Y a todos sus colegas músicos Allá me toca Tolio El marquista del proyecto A los colegas músicos Y a toda la gente de San Marcial Vamos a ver con esto Me acompañando en esta bonita noche Música Allá para todos los paisanos En la sierra Música Ruy hoy Ruy hoy Música 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 Salimos de la familia García Pocos en el merengue, el mambo y el calzón Para que se vuelve a ser el medio del sal Pocos en el merengue, el mambo y el calzón Para que se vuelve a ser el medio del sal Pocos en el merengue, el mambo y el calzón Es bueno para bailar, es bueno para gozar Es bueno para bailar, es bueno para gozar Pocos en el merengue, el mambo y el calzón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!